Te quiero mucho mi amor, el éxito siempre está contigo, porque el éxito siempre acompaña A las personas de sentimientos nobles, y tú tienes sentimientos nobles, te quiero mucho, éxito La cima no es para todos, la pendejese mamá en casa, eso me lo dijo mi madre Porque sentía que la vida no me alcanza, pero no tardé y en corto me puse a darle Yo le sumé, no me agaché, no, y su palabra siempre escuché Tomo cada palabra y cada consejo, porque sé que solo así puedo llegar a viejo Me le hace mejor, y no me acomplejo, porque me dice tranquilo, todo llega a su tiempo Sé que su vida no fue sencilla, como la mía que sí la sufrió Y que en todo momento mamó, solo siguió, su mundo entero fuimos mi hermano y yo Ella siempre nos levantó, mis sueños no me arrebató, serás un gran rapero, güey Me lo juro, yo le creo cada palabra y con los ojos vendados Si me caigo, güey, ya me levanta, eso ya está demostrado Pero tranquilo, me dijo, todo va a estar bien Levanta la cabeza, porque no importa quién Te diga que no puedes hacerlo, yo te seguiré Y si te caes, ten por seguro que te levantaré Te levantaré Pero tranquilo, me dijo, todo va a estar bien Levanta la cabeza, porque no importa quién Te diga que no puedes hacerlo, yo te seguiré Y si te caes, ten por seguro que te levantaré Confío en ella, confío en mí Confío en cada mirada que dice Tú puedes hacerlo, no dejes que ninguna adversidad te pise Levanta la cabeza, pon la mirada en alto, solo es un mal rato Y si te sientes solo, aquí tienes mi hombro para soltar tu llanto Yo sé que mi madre nunca me abandonará Así echa a perder mi mundo, güey, ya lo arreglará Es como Superman Una super mujer que puede con todo y más Siempre con todo y más Por eso y por todo el apoyo, te amo mucho mamá Te amo mucho mamá, ey Pero tranquilo, me dijo, todo va a estar bien Todo va a estar bien Levanta la cabeza, porque no importa quién Te diga que no puedes hacerlo, yo te seguiré Y si te caes, ten por seguro que te levantaré Pero tranquilo, me dijo, todo va a estar bien Levanta la cabeza, porque no importa quién Te diga que no puedes hacerlo, yo te seguiré Y si te caes, ten por seguro que te levantaré Porque el éxito siempre acompaña a las personas de sentimientos nobles Y tú tienes sentimientos nobles Te quiero mucho Éxito ¡Gracias! Gracias.